hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde hay muy buenas noticias a raíz de este vídeo donde se nos anunció que vamos a poder estar disfrutando del jailbreak hasta ios 15.4.1 pero hubo algunos usuarios que se sintieron tristes con esta noticia debido a que sus dispositivos se encuentran en ios 15.5 15.6 o en algunas de las betas de ellos 16 así que si tú te encuentras en alguna de estas versiones hay muy buenas noticias para ti porque ahora vas a ver cómo estar bajando de versión de ios tu dispositivo a una que si es vulnerable con el jailbreak lo que debes tener presente que lo que vas a ver a continuación no va a durar todo el tiempo unos días va a estar habilitado así que tienes que correr hasta lo realizando en tu dispositivo y lo que vas a hacer a continuación va a mantener toda tu información privada sin ningún tipo de problema no vamos a formatear no está en riesgo ninguno de tus datos aunque de todas maneras te recomiendo como siempre hacer una copia de seguridad antes de hacer todo este procedimiento lo que si vas a necesitar es un computador que puede tener windows o mac os así que si tienes alguna de estas versiones de ios tienes que seguir este consejo cuanto antes para que no te arrepientas luego de no haberlo realizado y si tú no estás en alguna de estas versiones este vídeo no es para ti simplemente siga guardando en la versión de ios que te encuentras en este instante así que ahora comenzamos lo primero que vas a hacer es saber si al día de hoy puedes estar haciendo este tutorial en tu dispositivo para aquello tienes que venir a esta página que te voy a dejar en la descripción en la de i device central y estar ingresando donde dice ios sign in status acá vas a ver si se puede efectivamente estar instalando esta versión de ios que es vulnerable con el jailbreak en tu dispositivo al día de hoy tiene que de toda esta lista estar escogiendo tu dispositivo y una vez que lo hayas encontrado tienes que fijarte que ello es 15.5 beta 4 se encuentre con color verde así sign si está con rojo este tutorial ya no lo puedes seguir pero si está en verde lo puedes conseguir así que una vez que la tengas acá yo es 15.5 beta 4 fíjate bien aquella tienes que pinchar acá donde aparecen todos estos números con una letra al final y lo tienes que estar tocando y esperar a que este archivo que pesa entre 4 y 5 gigas descargue en tu computador hay otra página desde donde también tú puedes estar descargando esta versión y es esta que también va a estar en la descripción de este vídeo simplemente tienes que estar bajando elegir tu dispositivo obviamente entre ios 16 y 15 vamos a venir acá a ios 15 y tenemos que estar ingresando donde aparece acá nuestro dispositivo una vez que lo hayas encontrado tienes que pinchar simplemente en él y baja hasta donde dice ios 15.5 y como estaba en verde 15.5 beta 4 es esta en la cual tú tienes que estar presionando acá el botón de download y esperar a que descargue este documento una vez que lo hayas hecho puedes estar ocupando ahora cualquier herramienta para estarlo instalando en tu teléfono esto puede ser amazing que funciona tanto en windows como en mac os también puedes ocupar la herramienta de 3 u tools que funciona en windows y itunes que es compatible tanto con windows como con mac os aunque en las últimas versiones de mac os lo puedes hacer directamente desde el finder ahora si es que haremos todo esto desde amazing tienes que simplemente conectar tu dispositivo al computador ahora si vas a hacer copia de seguridad acá en amazing simplemente presionas en este botón luego de copia de seguridad y ya lo va a estar haciendo por ti y están ingresando donde aparece la opción de actualizar ios una vez que ya estés dentro dice acá instala desde un ipsw este archivo que acabamos de descargar así que presionamos acá en elegir venimos acá a nuestra carpeta de descargas y acá está el archivo simplemente presionamos en abrir luego tocamos acá en actualizar a ios y lo va a estar instalando en nuestro equipo ahora si quiero hacer todo esto desde 3 u tools una vez que lo tenga conectado el dispositivo al computador ahora si vas a hacer copia de seguridad simplemente vienes acá en backup y restore teniendo acá seleccionada la función de backup presionas en backup now y lo va a estar haciendo ahora por ti vamos a venir acá a la parte superior donde dice smart flash ya que aparece la opción para estar seleccionando el ipsw y luego venimos acá al botón de importar y tenemos que estar escogiendo acá en nuestra carpeta de descargas el ipsw este archivo que acabamos de descargar presionamos en abrir nos aseguramos que esté marcada esta opción de estar reteniendo la información del usuario y al tocar en flash lo va a instalar en el dispositivo ahora si lo vas a hacer con itunes una vez que lo hayas conectado al computador tocas acá en el icono de este teléfono chiquitito y si vas a hacer la copia de seguridad tienes que elegir si lo vas a hacer en icloud o en este computador y presionando en realizar respaldo ahora ya lo va a hacer por ti y vas a tener dos opciones la de restaurar esto va a formatear tu teléfono pero este caso no lo vamos a hacer sino que vamos a presionar en buscar actualización pero en windows debes tener presionada la tecla shift y sin soltarla luego haces clic acá en el botón de buscar actualización y se va a desplegar esta ventana venimos a la carpeta de descargas y podemos estar seleccionando el ipsw tocamos acá en abrir y nos pregunta si es que quiero estar actualizando a esta versión tocamos acá en actualizar y ahora el software va a empezar a extraerlo en mac os es exactamente lo mismo la única diferencia es que en el finder cuando presionas en buscar actualización debe dejar presionada la tecla alt en tu teclado para que se despliegue la ventana para encontrar el archivo del instalador una vez que nos diga que se está actualizando el software en el iphone bueno simplemente tenemos que esperar a que esta barra de progreso acá termine esta misma tú la vas a estar viendo en tu dispositivo y ya cuando estés en la pantalla de bloqueo vas a poder ingresar a tu dispositivo y con este mensaje nos va a estar confirmando de que ya tenemos la beta en nuestro dispositivo también puedes estar revisando de que todas tus fotos tu contenido personal no se ha perdido nada todo se mantiene allí de forma intacta lo mismo ocurre con todas tus aplicaciones cada una de ellas se encuentra sin ningún tipo de error lo que sí va a estar apareciendo es esta aplicación del feedback en la cual tú te comunicas con apple para estar reportando errores si es que no lo vas a hacer simplemente toma esta aplicación que pesa unos pocos kilobytes lo metes ahí una carpeta y ya te olvidas de ella la final confirmación la vamos a hacer también acá en el icono de las configuraciones vamos a estar ingresando a él y luego tenemos que estar bajando hasta donde aparece la opción de general y luego arriba en información y la segunda opción que dice versión de software fíjate porque ahí va a estar apareciendo a yo es 15.5 aparece un número entre paréntesis si te das cuenta el último dígito es una letra en la b minúscula si aparece una letra eso quiere decir que ya estás en una beta y que está todo bien ahora lo que debes asegurarte es cuando dice acá en actualización de software asegurarte de tener apagadas todas estas actualizaciones no tienes que tenerla encendida y estar conservando esta versión de ios que tienes ahora mismo en tu dispositivo de hecho hay una forma para estar blindándose mucho mejor que es con este tutorial que te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo y por último debes ingresar acá donde dice en espacio en iphone y asegurarte que no tengas descargada ninguna actualización de ios en este caso no aparece ninguna pero hagamos cuenta que facebook lo es si fuese el caso tienes que ingresar a la actualización y presionar ahí en eliminar para estarla quitando de tu dispositivo ahora debes acostumbrarte a que cada vez que desbloquees tu dispositivo te va a estar apareciendo este mensaje que para algunos puede llegar a ser molesto e incluso te va a aparecer cuando vayas al centro de notificaciones y cuando salgas ahí lo vas a estar teniendo vas a poder eliminarlo de dos formas la sin jailbreak es viniendo acá al icono de las configuraciones una vez que hayas ingresado tienes que bajar hasta donde dice acá en general y acá en fecha y hora tienes que también estar ingresando y donde dicen definir automáticamente estarlo apagando y estar colocando una fecha que sea anterior al 3 de mayo esto puede que traiga algunas dificultades con tus aplicaciones o con tu diario vivir pero para quitarlo ya de manera definitiva lo logras con el jailbreak con un tweak que lo vas a poder estar instalando una vez que ya esté disponible para esta versión de ios que acabamos de instalar y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao chau